Buenas tardes, señor Presidente de la Comisión, señores diputados, trabajadores de Minera Panamá, representantes de las diversas organizaciones de los movimientos sociales, ambientalistas, servidores públicos que tienen altos cargos en el gobierno nacional. Mi nombre es Fernando Ábrego, soy el secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, que por mandato de la Junta Directiva realizada el sábado pasado en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, reunido con más de 300 dirigentes a nivel nacional, que ha sido una organización que ha luchado por el tema de la soberanía nacional porque fue fundada en 1945. Hemos luchado también por el tema de la Caja del Seguro Social y precisamente queremos hacer en nuestra intervención un rápido recorrido. Incluso creo que no vamos a tomar el tiempo que nos corresponde porque creo que aquí ya la sala está ilustrada de lo que está pasando con Minera Panamá. Yo creo que este tema ya no se trata de quién tiene la verdad de lo que se plantea, sino que es un tema de intereses. Y cuando es un tema de intereses, definitivamente ninguna de las partes se va a convencer una a otra. O sea, eso es así. Aquí, por ejemplo, los trabajadores de la minera, que a lo mejor nadie nunca los miraba, si su familia tenía pan o no pan en la mesa, a la minera a lo mejor le ha ofrecido con el trabajo esa oportunidad. Sin embargo, también tengo que manifestar que este tema no se trata de una convención colectiva entre Minera Panamá y los trabajadores. Esto no es una convención colectiva. Este tema es un tema país que trasciende, donoso, trasciende la comunidad de Omar Torrijos, trasciende la provincia de Colón, Cocle, es un tema país, porque harto se ha dicho aquí que es el contrato ley marco para aplicarlo en el resto de la geografía nacional. Por eso que no se circuncribe solamente a la discusión de esas comunidades, tan sencillo como eso. Yo recuerdo aquí cuando el señor Ernesto Pérez Valladares fue presidente de la República, después de lo que Omar Torrijos Herrera había hecho en 1977 con el tema de el paso de las áreas revertidas y el canal a la soberanía nacional y después de todas las luchas y las gestas, intentó a través del CMA renegociar bases militares con los norteamericanos. Y qué contradicción, porque ese partido precisamente se denomina revolucionario democrático y viene precisamente del pensamiento de Omar, que fue uno de los más recalcitrantes opositores al tema del cónclave norteamericano en nuestro país. Y lógicamente fue rechazado en las calles. La señora Mireia Moscoso con el tema del aumento del pasaje, teniendo en cuenta que el salario mínimo de las y los trabajadores en este país son paupérrimos hasta el día de hoy, intentó aumentar el pasaje y fue rechazado en las calles esa pretensión de ese gobierno en su momento. El señor Martín Torrijos, con el tema de la caja del seguro social, en parte se salió con la suya porque ahora tiene el subsistema de vejez, invalidez y muerte en una situación crítica. ¿Por qué? Por meter en la ley del seguro social el tema de las cuentas mixtas, las cuentas individuales, en detrimento del subsistema solidario, que es el que ahora las organizaciones estamos proponiendo que vuelva nuevamente a meterse en la normativa para poder salvar la caja del seguro social. Pero el señor Martín Torrijos también en su momento impulsó el tema de los embalses. Yo recuerdo que nosotros incluso en la Universidad de Panamá en su momento hicimos un trabajo, un recorrido entrando por la pintada, Pérez Cabé, Tulu Abajo, Tulu Arriba, porque conocemos a las comunidades, hicimos un trabajo de formación e educación con los campesinos y se rechazó en su momento el tema de los embalses. Resulta ser que ahora el gobierno de Nito Cortizo pretende nuevamente, otro gobierno del PRD pretende nuevamente meter, porque lo es, querámoslo o no, nos opongamos o no, ese es un enclave colonal, porque es un área en la práctica que constituye una zona exclusiva, del punto de vista portuario, del punto de vista aéreo. Tiene la capacidad y la facultad para deviar ríos naturales, es decir, ¿de qué estamos hablando nosotros con este tema del contrato minero? Y miren, aquí se han hecho excelentes exposiciones de cientistas, biólogos, incluso juristas, sobre el tema de la minería, su inconstitucionalidad y su ilegalidad. Y esta comisión, que forma parte de este hemiciclo y de uno de los más importantes órganos del Estado, que incluso debe ser uno de los primeros en salvaguardar la constitucionalidad y las leyes en este país van a ser probados con este tema de la aprobación del contrato minero. Y este hemiciclo también ha jugado papel importante en relación a grandes luchas. Pero vamos a ver lo que sucede después de la participación y los testimonios de las comunidades, los testimonios de los trabajadores y de todas las organizaciones que han manifestado su punto de vista aquí. Aquí se ha hablado de muchas cosas, la verdad, y a veces como que es un poco repetitivo, lo único que se dice de otras maneras. Pero miren, aquí un cientista panameño importante, de nombre Rodrigo Tarté, que murió en el 2011, uno de los grandes defensores del tema, incluso hablaba sobre el tema de economía y ecología y cómo la economía y la ecología podían tener de manera responsable una relación simbiótica sin dañar a la naturaleza de manera irreversible. Y él manifestaba claramente de que tristemente Panamá no tiene políticas públicas serias y responsables en materia, por ejemplo, del ecosistema, en materia incluso de minero. Y esas son cosas que hay que decirle aquí. Pero miren, todos los que estamos aquí sentados no tenemos los mismos intereses. A lo mejor este contrato minero, si se aprueba, porque este contrato minero es ilegal, pero es legal. O sea, es ilegal porque no está aprobado, pero es legal porque sigue funcionando. Entonces, este es un Estado que parece un mamotreto, una caricatura de Estado. Y ya miren nada más lo que se escribe en los periódicos internacionales, de cómo nosotros mismos nos burlamos de la regla del juego, desde la constitución hacia abajo. Toda la pirámide de Kelsen violentada por los órganos del Estado. Salvo, en este caso y en esta ocasión, el órgano judicial que se ha pronunciado en relación a este contrato. Yo sí quiero manifestar que por más que nosotros queramos crecimiento económico, que en los últimos años nos hemos dado golpe de pecho, que estamos, yo no sé, como el primer país de la región con mayor crecimiento económico, pero que todos ustedes saben que nosotros no lo vemos, sino nada más unas cuantas familias. Yo les voy a decir algo, que con el tema minero, ustedes podrán estar bien ahora, ahora, con los salarios que se les paga a pesar de todas las violaciones laborales que se les hacen a ustedes, porque se las hacen. Pero yo les voy a decir una cosa, que ni la mejor tecnología va a poder resolver lo que la naturaleza por sí misma tiene de autorregulación, de articulación, porque ya se ha dicho desde Jumbo hasta la fecha, todos los cientistas naturales, que el planeta está interconectado. Y lo que pasa en África se resienta acá, porque por eso el tema de lo que pasaba en la Amazonía y el tema del calentamiento global lo sentimos en todos los países. Y miren, hay un tema importante que hay que mencionar aquí, y es que como decía Tarté, todos los seres sobre la Tierra influencian la vida de otros seres. Entonces, nuestro destino está unido al de otras especies. Todas las especies desaparecen o evolucionan para formar especies descendientes. Nosotros no escapamos de eso, porque el día de mañana cuando ninguno de ustedes están, que estarán sus hijos, ellos son los que realmente van a resentir el impacto directo de la contaminación de los acuíferos, de la desaparición de la flora, de la fauna. Estamos metiendo un tijerazo en el corazón del país, en el corredor mesoamericano, y la empresa, que no es la única, porque van a venir otras, si esto se aprueba, están así con su brazo mecánico para meter, porque se les sale hasta la baba, esperando que la Comisión de Comercio apruebe esto para meter sus garras de metal en el corazón de Panamá. Y aquí en 10 o 15 años habrá hueco en todas las provincias a nivel nacional. Y de nadie es un secreto, que incluso aquí en Arrayán, no nos vamos muy lejos, aquí hay comunidades que padecen desde hace mucho tiempo de agua potable. Aquí salió hace tres días Veracruz. Hay comunidades en Panamá Oeste, incluso en las provincias centrales. Imagínense ahora con el tema de la minería. Y yo recalco, y estoy de acuerdo con muchos que me han antecedido, yo respeto mucho el pan, porque una cosa es estar del lado de los trabajadores, y otra cosa es estar también del lado del gobierno, de la empresa, que son los que mayormente se van a enriquecer. Pero yo quiero manifestar también aquí que es importante y fundamental que pongamos en la balanza qué es lo que más conviene para el país. Entendiendo que si decimos que lo que le conviene al país, ahí están nuestros nietos y nuestros hijos. Y nosotros estamos quizás del lado de acá con el salario que nos pagan en estos momentos. Y finalizo con lo siguiente. Y esto lo tengo que decir porque fue un mandato de la Junta Directiva y nos hemos reunido también con otras organizaciones magisteriales que las voy a mencionar aquí porque no sé si tienen la oportunidad de participar como a EVE, como a Somogreb, como a ESPA de la compañera Anel Barreyes, Luis Sánchez, el compañero Alberto Díaz, el compañero Armando Espinosa, entre otros. Y nosotros estamos claritos que este problema no se va a resolver aquí en la comisión, se va a resolver en las calles. Ya la historia nos lo ha dicho y nos estamos preparando para esa batalla final. Porque este tema de la minería, compañero, compromete el futuro seriamente de Panamá, no solo en materia ecológica, sino en materia de contaminación, en materia de pobreza para las comunidades, compromete incluso el suministro de agua potable para todo el país. Y si eso no es importante para los que estamos aquí, pues yo le digo una cosa, usted puede tener 100 mil dólares en su bolsillo, pero si usted no tiene agua que usted va a hacer, comese los dólares del papel o lo vas a transformar en agua. Aquí ya está demostrado que los mayores preservadores del medio ambiente son nuestros indígenas. Y gracias a ello, otros países incluso compran ¿ya? Oxígeno para seguir explotando recursos minerales y seguir destruyendo nuestro planeta, que es uno solo, no hay más. No hay más. Yo, con el respeto que siempre todos nos merecen, incluyendo la comisión, lo que pase a partir, después que terminan las participaciones, lo que pasa a partir de ahora en adelante es responsabilidad de ustedes como diputados de la nación. Y digo algo, el año pasado, cuando le advertimos al ministro Montilla, al que es ministro ahora de, creo que de gobierno, que iba a haber un movimiento y un levantamiento del pueblo panameño, porque aquí el tema del alto costo de la vida persiste. Aquí persiste el tema de la falta de medicamento, aquí persiste el tema de la falta de inversión en educación. Ustedes van a ser los responsables y esta vez no va a haber mesa única del diálogo, esta vez no va a haber mesa única del diálogo, porque nos la vamos a jugar hasta las últimas consecuencias y ustedes son los responsables de lo que pase aquí al igual que el señor Nito Cortizo, que no creían en el movimiento del año pasado. Que la verdad sea dicha. Gracias. Gracias a usted profesor Fernando Abrego. Siguiente participante, señor secretario. Siguiente.